En este vídeo nos vamos a introducir en la constitución seccionaria del ser humano. Es una formación muy interesante que nos va a arrojar un poco de luz sobre todos los componentes que tenemos como seres vivos. Vamos a empezar viendo que son siete cuerpos, como dijimos en el vídeo de introducción, y vamos a empezar por los dos primeros. Los dos primeros hemos elegido los más densos. El primero sería este cuerpo que veis aquí que es el cuerpo sólido, denso. Este cuerpo digamos que es como nuestro templo, es el vehículo que utilizamos para tener una experiencia humana, para tener una experiencia de vida. Este cuerpo tiene que ser escuchado y respetado. Y vamos a matizar esto. Escuchar el cuerpo quiere decir en ocasiones escucharlo y hacerle caso, y en otras ocasiones quiere decir escuchar y no hacerle caso. Vamos a ver ejemplos. Si por ejemplo estoy comiendo, puede que lo que esté comiendo me guste mucho y coma más de lo necesario y mi estómago me dice hasta aquí ya estamos bien. Pero como a mí me gusta, sigo comiendo. Entonces ahí no he hecho caso al cuerpo y seguramente me pasará una factura. La factura puede ser, para que lo visualicéis, es como la lavadora donde metes ropa. Si la metes hasta arriba del todo empieza a funcionar pero no llega a lavar del todo porque necesitaría un hueco para poder haber toda la movilidad en toda la ropa que haya ahí. Igualmente dentro del estómago, si está totalmente lleno no van a entrar los jugos gástricos para hacer la disolución de las moléculas y asimilar los nutrientes porque va a estar en exceso lleno. Entonces la digestión va a ser más pesada y eso es luego lo que nos va a repercutir. La otra parte es que a veces hay que escucharlo pero digamos que lo que nos está diciendo tampoco es coherente. Me explico. Llevo una temporada que no he hecho nada, no tengo trabajo, no tengo aficiones y estoy todo el día sentado en el sofá viendo la tele o jugando con el ordenador y de repente pues me encuentro con un amigo que hace deporte y me invita a hacer deporte. Ah pues mañana me voy contigo. Y mañana cuando llega el momento como estoy acostumbrado a estar sentado en el sofá el cuerpo me va a decir pero con lo a gusto que estás aquí ¿para qué te vas a mover? En esos casos es cuando no hay que hacerle caso a lo que sería esta información. Entonces esto requiere de una disciplina moderada, hacer un análisis en conciencia para saber lo que nos va a beneficiar y lo que no y entonces lo que haremos será afinar un poquito nuestro camino de vida para que nuestro cuerpo esté en buenas condiciones. Vamos a ver un segundo punto que está relacionado con la vibración. Aunque esto sea sólido y denso, vibra. La ciencia lo dice, que todo vibra. Podéis buscar información sobre el bosón de Higgs y descubrió que el vacío tiene una especie de vibración. Es una teoría muy interesante. Entonces supuestamente nosotros estamos compuestos de células que se van moviendo, perdón de células, de moléculas, átomos que al moverse dan una apariencia sólida pero realmente es un 99% vacío. Entonces funcionamos a partir de vibraciones. Nuestro cuerpo se compone de células y esas células son muchísimas y cada siete años se ha eliminado una generación y empieza otra nueva. Unas hacen este cambio antes y otras después, pero cada siete años tenemos un cuerpo nuevo, por decir así. ¿Y cómo se construye? Se construye mediante el alimento que le metemos dentro. El alimento, en este caso vamos a hablar del alimento sólido y del alimento líquido. La vibración alta, que nos trae un beneficio, por ejemplo, bebiendo agua. Bebiendo alcohol, la vibración es baja y entonces lo que asimilamos es un líquido de baja vibración. Lo que hace la alta o la baja vibración es que nuestras emociones y pensamientos estén más relacionados con una alta vibración o que estén más relacionados con una baja vibración. Os invito también a que busquéis información sobre la Ayurveda, que habla sobre tres tipos de alimentos según su vibración. Uno se llama rayásico, otro se llama tamásico y otro se llama sátvico. Cada uno de ellos tiene una frecuencia como alta o ligera, otro es pesada y baja y el otro está equilibrado. Entonces los alimentos sátvicos son los que están tomando directamente la energía del sol y de la tierra. Entonces esos son los alimentos que nos van a proporcionar un estado vibratorio óptimo. Adicionalmente, y quiero dejar claro mi punto cuando voy a explicar esto. Esto lo explico de una manera horizontal, en la que para mí todos somos lo mismo. No es vertical en la que yo esté arriba y estoy hablando en esa vertical hacia abajo. Todos somos lo mismo aquí. Mi punto de vista es que hay un como un desconocimiento, no sé si es desconocimiento o tiene que ver con estas escuchas del cuerpo. Para esto voy a relatar mi experiencia personal. Desde el año 2005 dejé de consumir carne animal, tanto vaca, ternera, cerdo, pescado, todo tipo de animal. Al hacer esto, mi cuerpo empezó a experimentar cambios. A nivel emocional, las emociones evidentemente subían más, estaba más alegre, más contento. A nivel, digamos, de energético, soy una persona que practica deporte y no me ha faltado desde ese momento energía para seguir practicándolo. Entonces, para mí dejar este tipo de alimentos tiene mucha profundidad. En un primer momento es simplemente por la empatía con seres que tienen un sistema nervioso completo y un sistema emocional, que viven como si vivieran en campos de tortura, hacinados, alimentados de manera brutal para que engorden y tienen una vida en la que no disfrutan. Entonces, ese no disfrute está haciendo que ese mundo emocional se vea inundado de vibraciones bajas y luego eso se ingiere. Y lo que se está ingiriendo es la vibración del alimento. Entonces, yo os invito a que reflexionéis sobre esto y que, sin dejaros como influir por lo que yo os estoy diciendo, sino que salga de cada persona que escucha esto. Hacer un análisis en conciencia si de verdad necesitamos comer tanta carne como comemos, investigar un poco, ver documentales sobre cómo se trata el ganado, sobre cómo se usa y, simplemente, sobre todo, luego experimentar. Experimentar en el hecho de, como me sucedió a mí, cambia radicalmente tu percepción de la vida, porque digamos que estás más en armonía, porque te estás alimentando de algo que no está generando un sufrimiento a otro ser vivo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es constituir unas nuevas células para que nuestro cuerpo sólido, digamos, que sea o tenga unas funciones óptimas, que esté vibrando alto, que tengamos energía para disfrutar la vida. Pasando a lo que sería el siguiente cuerpo, nos metemos en lo que sería el cuerpo etérico. Este cuerpo tiene tres funciones básicas, una de ellas es ser el molde de lo que somos. Cada especie tiene su propio molde, una ardilla, un gato, un pez, una gaviota, un ser humano, un árbol, todo tiene su propio molde. Ese molde es el cuerpo etérico, es decir, tiene una forma muy similar al cuerpo físico que veis. Este cuerpo, digamos que no todo el mundo es capaz de verlo, pero en ciertas condiciones de luz sí que se puede llegar a entrever como una especie de alargamiento o prolongación de lo que sería el cuerpo físico. A raíz de este molde podemos entender una cosa. Si a una persona le hacen un trasplante de un órgano, le están poniendo una pieza de otro puzzle en su propio puzzle y normalmente va a haber un rechazo. Entonces, eso también nos está indicando de que hay una relación directa entre ese cuerpo etérico y el cuerpo físico que hemos visto antes. Esa relación también es, aparte de ser el molde de lo que somos, lo que hace es indicar a cada célula dónde colocarse para obtener la forma de humano o de cánido o de felino. Y adicionalmente, este cuerpo tiene la capacidad de absorber unas energías sutiles. Estas energías sutiles vienen a través del sol, vienen a través de todos los fenómenos atmosféricos, como puede ser la lluvia, que también necesitamos, como puede ser estar en un bosque, subir una montaña con un oxígeno más puro, estar cerca de un río... Empezamos a absorber un tipo de energía que lo que va a facilitar es que podamos absorber los nutrientes de la comida sólida. Me explico. Hay cierto tipo de vitaminas que hay en ciertos alimentos y si no hemos tomado suficiente sol no podremos asimilar esas vitaminas. Entonces, lo que es las fuerzas naturales, las fuerzas de la naturaleza nos están ayudando a poder absorber estos alimentos y relacionándolo con lo que hablábamos antes, si estos alimentos tienen una vibración alta, digamos que la absorción va a ser mucho mayor, nuestras células van a tener una generación siguiente, de tal manera que cada vez va a haber más armonía y esto lo que hace es retrasar el envejecimiento, alejarnos de las enfermedades. Por eso el contacto con la naturaleza es tan importante. Y luego adicionalmente, hay una tercera pauta sobre este cuerpo etérico que ya hace relación con los otros dos siguientes cuerpos que sería el emocional y el mental. Entonces, en el mundo del ocultismo siempre se ha hablado de, por ejemplo, la visualización creativa, los viajes astrales y hay como un punto intermedio entre traducir unos códigos de información que vienen desde un plano que es muy sutil y traducirlos a este que es más denso. Entonces, ese punto intermedio o esa barrera que hace ese filtro es este cuerpo porque también recibe la información de nuestro mundo emocional y recibe la información de nuestro mundo mental. Luego ya, como iremos viendo en los siguientes vídeos, estos otros cuerpos vamos a seguir relacionándolos. Para acabar este vídeo os quiero invitar a que busquéis información y os vamos a dar dos puntos de referencia. El primer punto es, sobre todo, en el que nos estamos basando para transmitir esta información que es Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es un divulgador espiritual que tiene muchos vídeos en Youtube. También gestiona un blog que se llama El cielo en la tierra que os invito a que busquéis y que indaguéis un poquito la información que transmite esta persona. Y adicionalmente, desde hace un año o así, hay un o también una persona que se dedica al mundo de la astrología que se llama Robert Martínez, del canal de Cosmograma, que también está divulgando una información muy interesante en la que vamos a estar apuntando, que habla sobre la astrología, los sueños lúcidos, los parásitos energéticos. Entonces, desde aquí os invitamos a que vayáis buscando información, y sobre todo, quedaros con este concepto. Si yo tengo hambre y me voy a un restaurante y leo el menú, no va a saciar mi hambre. Tengo que pedir, tengo que comer y tengo que digerir para que se sacie mi hambre y poder tener energía. Entonces, simplemente viendo vídeos, leyendo libros, oyendo a conferencias, sin llevar luego un tipo de práctica, no nos va a servir de mucho. Por eso os invito a que hagáis una reflexión y que todo esto que estamos compartiendo sirva también para empezar a movilizar un poco estas energías, empezar a practicar, que además estamos en una época que ahora está empezando todo a florecer, estamos en primavera. Es una época óptima para empezar a despertar energías, porque todo está floreciendo. Bueno, sin más, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. ¿No te has suscrito todavía? Pues suscríbete. A la izquierda te dejamos el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!